Hola compis, ¿qué tal? Soy Nexo, si quiero aceptar el reto de Dross, aunque sea un poco tarde, sobre el rap de Bowser. A ver si os mola. Bowser siempre fue el villano de mi infancia, se llevaba a la princesa y encima lanzaba llamas. Conocido como Koopa, estaba en el castillo esperando a Super Mario en el puente elevadizo. El dragón lo que quería, ese reino champiñón, luego tuvo ocho hijos y siguió la tradición. Era fuerza bruta, daba miedo solo verlo con los actos que pegaba, retumbaba todo el suelo. Y al final de la partida, aparecerá una seta, pues a día de hoy no he encontrado a la princesa. Koopa se la comió y nunca nos dimos cuenta, es el villano más temido desde los años 70. Su caparazón tan duro como una piedra, lo he matado tantas veces que quizás perdí la cuenta. No sé si es un dragón o quizás una tortuga, solo sé que para Mario siempre ha sido una tortura. Y Wario ni Floruga era Bowser quien jodía, mi Nintendo se apagaba cada vez que aparecía. Ejerciendo como padre, el dragón era un desastre, con su hijo la liaba en cualquier parte. Y es que Bowser estaba como una cabra, Dross amigo mí, haré que te comas tus palabras. Yo rapeo siempre con el corazón, hablando de Bowser y de Super Mario Bros. Bye bye.